¿Qué es el campamento de misión en el Colegio Bustamante? 25 alumnos se quedan durante 15 días y esos 15 días ellos mismos hacen su comida, ellos se lavan, ellos limpian, ellos hacen todos los quehaceres del colegio y además aportan a la escuela algo significativo. Bueno, nosotros tratamos de formar en nuestros estudiantes o hacer de nuestros estudiantes, como nos decía San Marcelino Champañá, virtuosos cristianos y honrados ciudadanos. Y además de eso intentamos también, como lo solicitaba Champañá, pues que sean hombres marianos. Para nosotros lo importante no es tanto lo visible cuanto aquello que es más profundo. Y me refiero con esto que para nosotros es un valor inmenso del colegio cuando los que se gradúan aquí forman familias, cuando las personas son felices, son responsables en su trabajo. Y luego, pues bueno, siempre agrada que haya victorias en el deporte, victorias en lo cultural, victorias en lo académico, que haya una vivencia y unos compromisos fuertes. Yo si tuviese que señalar algo que es trascendental para el colegio y que en definitiva a veces es lo que más queda, pues serían los movimientos juveniles. Cien años marca un hito de formación en valores, sobre todo eso, de esta sociedad venezolana. No solamente en Maracaibo, sino que se ha extendido a nivel nacional y por supuesto somos como que la cuna de los hermanos maristas en Venezuela. Y por supuesto, orgulloso de pertenecer a esta congregación. Nos regimos mucho de los estudiantes maristas, que vienen siendo el significado que tienen las tres violetas, humildad, sencillez y modestia, las cuales creo que tienen un gran papel fundamental en lo que significa ser maristas. Los estudiantes maristas nos regimos por estos valores. Además de esto, también somos estudiantes que buscamos dejar el nombre del colegio en alto, tanto en actividades académicas como en el hecho de cómo actuamos como ciudadanos y cómo somos como personas. Tenemos una maravillosa coral que ha representado el colegio durante muchísimos eventos a nivel regional. Asimismo, mi labor en esta escuela tiene que ver con la parte religiosa, la preparación de los niños para la primera comunión, así como eventos especiales como los conciertos de Navidad. Parte de la clase de música siempre va a haber una canción a la Virgen, una canción marista. ¡Gracias!